Música Chicas, mamá se ha ido al otro lado del mundo para una reunión de brujas y nos ha dejado un libro abrador al otro de la casa ¡Que es un libro abrador! Ven y los compañeros, yo no lo he hecho Vamos a hacer el ritual Vale Habla Hola chicas, tenéis muuucho trabajo que hacer en casa Pero antes, la pista La primera pista está donde os desmayasteis ¿Dónde nos desmayamos? ¡El sol! ¡Vamos! ¡Afuera! Mmm, voy a hacer una bromita ¿Dónde está? No sé ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí está llegando! ¡Cuidado! ¿Pero qué ha hecho Ginny? ¿Qué has querido? ¡Ah! 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 ¡Para! Vale, ya paro Vamos Ayúdala Estás bien Ajá Chicas, ¿no habría que ir a por la pista? ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Dice esto La primera pista está dentro Está donde cantan los pájaros ¿Dónde cantan los pájaros? ¡Los árboles! En el árbol ¿Será este? ¡Sí! ¿Qué está escrito? A ver No confiendo nada Tiene enigmas Está escrito La Dos Agujero Flecha Y conejos ¿Será la Segunda Un agujero con conejos? ¿Madribera? ¡Sí! La segunda Está en la madribera ¡Tenemos que buscar la madribera! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, chicas Yo estaba por aquí En mi recuerdo Vale ¿Quién eres? Soy el ángel negro Que proteja a los conejos ¿Podríamos buscar en la madriguera? ¿Por qué? Para buscar una pista Vale Pero por poco tiempo A ver si la encontramos Eh... ¡Ah! ¡Aquí! Mirad Está escrito La tercera pista Está en la primera construcción Que construyó vuestro padre Bueno, muchas gracias Ángel negro Espera Adiós Adiós Mmm, qué rara es que sea ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.